Bueno, y para el representante popular Javiera Ponte Dalmau, el sistema de la autoridad de transporte marítimo se debe de implosionar y privatizar. Según expresó el legislador, la constante problemática en los servicios de transportación marítima es razón suficiente para que otros se encarguen de la administración de organización y mantenimiento de los puertos, además de encargarse del transporte de carga, que según explicó, es uno de los más costosos del gobierno. A Ponte Dalmau denunció que muchos empleados sabotean las mismas lanchas e incluso llaman al Coast Guard para detener los viajes y obtener a cambio más dinero por el cobro de horas extra.